¡Y ya! ¡Pale! ¡Buenos amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capitulín de Perluche World Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias por vuestros likes, muchísimas gracias por vuestros comentarios Me los leo todos, los he contestado y yo creo que he puesto en práctica, sin saberlo porque lo hice antes de leeros Algunas de las cosas que me decíais en el último capitulín Bueno, lo primero que vamos a hacer, como veis, he quitado las placas solares que había ¿Dónde están? Aquí, ¿vale? He quitado las placas solares, ¿vale? Y, 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 realmente, ahora mismo, con toda la power que se genera aquí Me sobra, básicamente, o sea, cada uno de estos genera 16 Y con los chunk loading ward, que tengo tres, por cierto, uno está ahí, el otro, ¿dónde lo puse? Aquí abajo, aquí, y el otro, aquí, mirad, ¿veis? Para que estén todos los chunk cargados Bueno, ahora os enseño esto, quieto, ahora os lo enseño, bueno, vamos a ver Aquí hice la zona del witch water, witch war, witch war, war, witch water Aquí hay agua embrujada, agua, agua, sí, agua embruje, embrujecida Embrujecida Eh, sí, hay agua embrujecida y ahora vamos a hacer una cosa que es Para transformar todos estos cristales Oye, no tengo más, ay, se ha quedado sin, wow Me he quedado sin, sin bloques Ah, bueno, el otro día, bueno, hijo, claro No, no, no lo he dicho porque lo hice fuera de cámara Pero me, me pulí un templo entero Un templo entero estaba por aquí Bueno, hacia allá Había un templo y con el pico este, que es una puta maravilla ¿Vale? O sea, eficiencia 5, autoesmel, fortuna, irrompibilidad Pues eso, me, me pulí una Un templo enterito O sea, es que no, no quedó nada del templo Pero nada, vamos Impresionante A ver Aquí siguen las vacas dando todo Dando cuero a tope Dando comida a tope Ahora sí, no sé por qué Cuando quiere funciona y cuando no quiere no A veces tengo que quitar la piedra y volver a ponerla Sobre todo cuando me alejo del chunk y vuelvo Aunque en teoría están cargados por los chunk loaders Estos de la firma de contratos con los Eh, con los Con los aldeanos Que, bueno, tiene su gracia Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a hacer una cosa Bueno, como veis, aquí he puesto Eh, esto de aquí Que hay un montón de, de cristal Vamos a empezar a coger Varios stacks Porque voy a convertirlos todos Voy a convertirlos todos a A este Y luego Ahora, ahora os cuento lo que he hecho aquí, ¿vale? No sé si convertirlos también En, en verdes O sea, en cristales Los cristales verdes del botania Me apetece El caso es que me apetece, ¿vale? Para hacer la trampa Vamos a hacer la trampa de color verde Si no, tiempo tenemos de cambiarlo Voy a tirar Pues tres stacks Y venga, aquí No, tío No, tío, tardan mucho ¿Por qué te vas tanto? Ahora ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta? A ver No entiendo No entiendo No entiendo por qué le cuesta Ahora Y acelera Mirad No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Es como la economía de España Acelera y acelera En función de La intención de voto Y estas cosas Ya sabéis Si no lo sabéis Os lo imagináis Venga, tío Os voy a contar Lo que he hecho Ahí dentro Porque dentro de la trampa Hay algo maravitupendo Jotío, venga Por Dios Escupe bloques ¿Cuántos stacks he tirado? Dos Igual he tirado demasiados Uno Dos Tres Cuatro Five Six Pues venga, otro Estos cristales Cuando los ponga Sí, van a quedar bien Va a quedar bien Y la trampa va a funcionar igual O sea que no tiene Vamos a ver Mirad Aquí está la trampa, ¿vale? He dejado aquí este cristal Para que lo veáis Y lo que He pensado que voy a hacer Es instalar Un El El vacuum Este Que en teoría Dice que coge los Orbes de experiencia Que hay cerca Y Los manda A un tanque Entonces No sé si lo manda A un tanque O también lo puede mandar A un Obeloide Oberisco De Puede extraer Experiencia Líquida Hacia tanques Adyacentes Vale Pero podrá Esto Podrá Esto Mandarlo aquí Bueno Ahora cuando Haga el cambio De Vamos a asociar Primero El bloque Y ahora vamos a hacer El cambio Vamos a rezar Para que lo haga bien ¿Vale? Mira de eso Tío Hostia Que pasada Colega Dios Como mola Joder Lo ha hecho de puta madre Y a la primera No me falta una pared aquí Pero voy corriendo a hacerlo Yes Yes Lo ha hecho que te cagas Vamos a coger todo esto Ah y vamos a cambiar también estos Ya que estamos Por el yaque Vale Bueno Mirad Os lo explico con lo que hay ahí dentro ¿Vale? Ahí dentro Hay Voy a romper un bloque Para explicarlo mucho mejor Hostia A ver un momento Voy a ponerme el anillo manetizador Porque Tú fuera Tú dentro Ha saltado Ha saltado Tierra de esta Ha saltado Pero vamos Everywhere No El carbón no No lo quería Bueno Da igual Everywhere A ver Mirad Aquí Aquí como veis He cambiado El planteamiento Del Del maná ¿Vale? Entonces Ahora El fermentador botánico Y Esto Me lo tengo que llevar Aquí Vale El fermentador botánico Y el altar runico Están aquí ¿Vale? Aquí está el tema de las runas Y aquí Pues un montón de tabletas de maná Aquí Estos dos malas Spreader Como veis Tienen Ahí se ve Lente De velocidad Le he puesto solo velocidad No de potencia ¿Vale? Tanto estos dos Como este Como el que hay aquí abajo ¿Vale? Entonces He puesto Bueno Quité todas las endo llamas Y las volví a poner ¿Vale? Porque Evidentemente Estaban asociadas Al bloque que estaba aquí Que era el Maná Spreader Y no me No me apetece Tener que andar Flor a flor Pas, pas, pas Cambiándola Entonces Si quitas una flor Y la vuelves a poner Automáticamente se Se va a vincular Con el esparcidor de maná Más cercano que tenga Este esparcidor de maná Va a esta A esta manapool ¿Vale? Esta manapool Que como veis Está conectada con Pues todas Y de todas estas Solamente hay una Que es esta Manapool de aquí Que está con la piscina vacía ¿Vale? Ahora bueno Ahora mismo Hay dos vacías Una En la que tenía puesto el pico Para que se fuera rellenando Que por cierto El pico está ya en nivel A O sea El nivel A De destrucción es Pues ¿Qué cojones? Vamos a probarlo Lo cargamos Y picamos para abajo ¡Oh, oh, oh! Mirad esto O sea Flipad Flipad con esto Bueno Para esto sirve Tener un pico De este nivel O sea Se va a hacer un chunk Echando leche Luego tendré que tapar esto Bueno Ese pico funciona con maná Y como veis Pues también me desgasta Bastante la comida Pero vamos Que Que tampoco ha gastado Tanto el El Vamos a quitarle el efecto El efecto de tal Y vamos a dejarlo Donde estaba Que es en Esta manapool de aquí Vale Esta de aquí Entonces Ahora mismo Estas dos De De las Gourmeririas Están alimentando Esta Esta manapool ¿Vale? Que tiene una chispa Con Yo doy todo en maná O sea Recesiva ¿Vale? Se llama No me salía el nombre Y esta también es recesiva Esta de aquí Esta de aquí Entonces Esta Con el excedente que tiene Lo manda a esta Esta No tiene Ningún tipo de chispa Pero Esta de aquí Mirad Aquí abajo Aquí sí que hay una Aquí sí que hay una Una Manapool ¿Vale? Que no me sale el nombre Joder Nunca me acuerdo Con esa chispa Que esa chispa es dominante Esta lo que quiere decir Es que Todo el maná que pueda Lo va a absorber Entonces Aquí nunca falta maná Por el carbón ¿Vale? De hecho Tenemos superávit de carbón 77 stacks Ahí lo tienes Mejor imposible ¿Vale? Entonces ¿Con esto qué hacemos? Bien Pues con esto Lo que hacemos es Volver a poner Los dos bloques aquí Que estaban Se puede poner un bloque Encima de la chispa No hay problema Y como veis Ahora Los Los esqueletos Sufren Sufren daño Vamos a poner aquí Un pasadizo Pequeñito Y os cuento Lo que tenemos aquí Así A grosso modo Bien Os lo cuento aquí arriba ¿Qué tenemos aquí? Bueno Pues tenemos Esta Este maná spreader ¿Vale? Que también tiene una lente de velocidad Sí Ahí la tiene Que lo que hace es coger El maná que llega aquí Que como sabéis Mirad Toda la fuente de maná Que hay por ahí Alimentando esta pila ¿Vale? Todo De hecho Cualquier fuente de maná Que ponga alrededor De esta pila De aquí De esta pila Como tiene la chispa dominante Me encanta el 2.0 Como tiene esa chispa dominante Va a ir todo el maná Hacia él Lo dispara aquí Al flujificador de maná Y este flujificador de maná Se lo manda Aquí al Al spawner eléctrico ¿Vale? Que es mierda Un spawner eléctrico Que está Es de esqueletos Entonces ahora mismo En cuanto se me pase el efecto De la ceguera y esto Pues voy a spawnear Pues unos cuantos esqueletos ¿Qué es lo que pasa? Que puse aquí Pues tuve que poner los 9 O 10 estos De agua de De agua Witchwater De esta De agua embrujada Para que los esqueletos Que salgan ¿Vale? Automáticamente se conviertan En esqueletos Wither Que es lo que está sucediendo Ahí están ¿Veis? Entonces salen esqueletos Wither ¿Y esto para qué? Bueno Pues porque quiero De momento Eh Quiero de momento Eh Cabezas de esqueletos Wither ¿Y cómo consigo esto? Bien Bueno Pues puse A ver Puse uno de estos de 4 ¿Vale? Aunque tenía que haberlo puesto de Uno solo Pero es que también quería las Eh Las drop of evil ¿Vale? Entonces Tengo 24 cabezas Wither Que no está nada mal Estoy perdiendo esa experiencia Pero bueno Tendría que recogerla Y echarla a un Cacharro como este Que yo creo que me da tiempo De sobra hacerlo ahora Sí Sí Vamos a hacerlo Vale Cosas que Dudas que me surgen Eh Si yo saco De ahí Otra tubería Para acá No Bueno para acá En teoría Tendría que ser Hacia Hacia acá Bueno La duda es ¿Vale? Una duda que me Que me corroe así por dentro La duda es Si yo al lado de ese spawner Pongo Otro spawner Y le pongo Un Un Este de energía Imagino que También saldrán Bichos ¿No? Y podría recoger aquí Poniendo aquí al lado O aquí No Tendría que ser aquí Encima de esto Dejaría de funcionar El Lo de la Transorcer Y el El ritual este Mi pregunta es esa Si yo coloco ahí Otro spawner O tendré que llevarme Un sistema Como este Y hacer otro sistema Aquí al lado Y ahí están ¿Ves? O sea No tengo prisa Aunque le he puesto Un Un No es el octavio Pero es el Este El condensador Este de ¿Es el de doble capa O el básico El que le puse? Ay no me acuerdo No voy a entrar ahora A verlo Bueno Anyway Me encanta Tengo que poner una aspiradora De experiencia De esas Vamos a hacerla Venga A ver ¿Qué tenemos que hacer? Xp 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 Uno de estos Lingote de hierro Tenemos La varita esta Es animarium Y aleación energética A ver Animarium tenía ¿Verdad? Si Animarium 2 Y aleación Un momento Aleación energética Ahora dame un segundico Tú aquí Tú nada Bloques Aquí Aquí tú Vale Eso entra ahí Ahí eso Vale Esto lo tiro Vale Entonces Hemos dicho Que para hacer esto Hace falta La vara esta Que necesita Animarium 2 Uno de aleación energética Que tengo Hice un puto stack entero ¿Sabes? Vale Con esto tenemos El palito Y el cristal pulsante Se hace con Pulsating Iron Nugget Pulsating Iron Pulsating Iron Aquí está Hacemos 9 Cogemos un diamante Y nos venimos aquí Hacemos esto A ver Y ahora Hacemos esto Entonces En teoría Se supone No lo he probado ¿Eh? Mi primerita ¿Ves? Que hago esto Wey A ver Que aquí En el Botania Voy a poner Estos cristales Estos cristales El yeso Lo tiro ¿Cómo me jodió Lo de Lo del yeso? Joder ¿Cómo me jodió Cómo me fastidió Lo de que no salieran Los Todo tipo de dinosaurios Tengo que ponerme todavía Con estos mods O sea Todavía tengo que darle Un poquito Bueno El forestry Bastante complicado El ember También Y este O sea Esto es una puta locura El PSI este Lo instalé Y me estoy arrepintiendo Objetivo Que no se nos olvide Hacer Una armadura De las rojas De las tochas De las grandes Vamos a ver si esto Efectivamente Si yo lo coloco aquí Vale Y no hace nada Pero Veamos Si lo coloco aquí ¿Qué sucede? Tendré que alimentarlo con A lo mejor Pues ahora tengo ya Mis dudicas Pulse Nervis Ah bueno Esperate A lo mejor Necesita A ver Quieto A lo mejor Necesita Se supone que es un fluido ¿No? Fluid conduits Quieto Aquí Tengo conductos De fluidos Fluid conduits Esto Esto Y tengo un sitio Donde echarlo Sí Que va a ser Este Vendré con papi A ver si pongo aquí Tuve ya de fluidos Y le pongo Esto aquí Y le digo que esto es Insertar Así que esto es Extraer Si cojo todos los niveles Vamos a ver que sucede Mírales Que tontos Como mueren De hecho Si pusieran la flor Del botania Que hace que se ataquen Entre ellos ¿Por qué arden? Ah por la Por la luz Les pasa la luz del sol Y mueren A ver Vamos a probar Estamos probando No nos pongamos tensos Joder A ver Si esto lo pongo aquí Aquí le pongo Noo Tu noo Así Así Y así Y le pongo esto aquí Vale En teoría Esto Insertar Y aquí Extraer Siempre activo Insertar Aquí nada Y porque no me da propiedades Este No sé cómo funciona esto O sea Me estoy dando cuenta De que no sé cómo funciona ¡Oh! Tengo 77 niveles No me lo puedo creer Me parto A ver Insertar Ahí ya vas Mal Mal No puede A lo mejor No es como No es como Una tubería De Vamos a ver Veamos Pulsed Pulsed Near Experienced Orbs And Puses Puses Them Into An Adjusted Tanks Conduits ¿A un tanque de fluidos? ¿En un tanque de fluidos podré guardar experiencia? Me extrañaría bastante Pero Joder Al final Tengo la base tan Jodiamente grande Que tiene que quitar algunos trozos de por aquí No Estos que están No puedo quitarlos Porque Iluminan Entonces iluminan Vale Vamos a ver Entonces Vamos a ver Claro Tubería de energía No Pero tengo este Que puedo vaciar Te pongo aquí No Ah bueno Si no Escucha Si soy inmortal Que es que se me olvida Que susto me he dado Tú Que susto me he dado Joder A lo mejor Hay una manera más rápida De vaciarlo A lo mejor Veamos si Con este tanque de fluidos funciona A ver Ahí tenemos experiencia Ahí tenemos esto No Es que esto no Esto no vale Para experiencia Esto Este tanque no vale Este tanque No es Ya te lo digo Así De que mod es esto De l No quiero pintarlo Joder Pues se va a quedar Se va a quedar Esto en pause Os leo Os leo Voy a dejar esto aquí Yo entiendo Que ese es un fluido Y que Como tal Debería poder sacarlo Aquí Pero No le da la gana Modo reston Nunca activo Modo reston Siempre activo Vale Y esto Autoextracción Extraer A ver Un momento Modo reston Siempre activo Eso Es que nunca Nunca entiendo La No entiendo La terminología Al final Como coño es Si es Que está siempre activo Cuando hay reston O si está siempre Inactivo Cuando Vete todo a saber que ¿Es esto? En teoría En teoría Aquí está la experiencia Pero no Ahí no entra Ni de coña Bueno No sé Os leo Os leo los comentarios Yo de momento Esto Yo lo dejo Por aquí Ahí son 77 Y en mi poder Ah son 77 Se pierde un poco ¿O qué? Tenía 78 Hace un segundo Bueno Consecuencia de todo esto Y a lo que vamos a ir hoy Cabezas de esqueletos Wither Pues puedo matar Unos cuantos Ya ¿verdad? Vamos a hacer La trampa La trampa no Con la Illumination Wanda Con la Illumination Wanda A ver A ti Te relleno luego No te preocupes No sufras No Tú no A ti te relleno luego Piu Vale Con la Illumination Wanda Lo que vamos a hacer es Eh En serio Estaturity Es aquí Eh Vamos a hacer una Zona Indestructible Para el Para el Wither Como ya hice En el otro lado Entonces Vamos a Coger varios Y vamos a hacerlo Aquí Oye Oye Y si lo hago aquí Si lo hago justo debajo En teoría se supone que si lo hago justo debajo Pude invocar al Wither y automáticamente irá muriendo Pim, 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 pim Y muere, claro ¿Qué diréis vosotros? ¿Lo hacemos o qué? Probamos Ahora vas a probar Que naices Vamos a poner el techo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora Pinky, pinky, pinky Madre mía Cuando hice la valla Si fuera de noche Sería más rápido Porque se cargaría antes La La bala esta Pero Vamos Ay, Dios Lo que le ha costado La bala con eficiencia es De lo mejorcito Ahora hay que tener un cuidado que te cagas Muere Vamos a ver Vamos a ver Que quiero hacer bien la zona Aquí Y aquí Aquí Y lo que hay que hacer es Pues esto No Qué lagazo me ha dado Cómo me jode cuando me hace eso Dios Con el boss del botania A veces lo he pasado mal, eh Con Con esa mierda Con ese pequeño puntito de Pip Así de lag A ver Qué rabia A ver Vamos a indestructibilizar esto Porque no será de noche Mirad, eh Da igual que cambies O que No, no te dejas Vamos a dejar este sin poner Aunque la idea es que yo no lo voy a matar Se va a morir solo Realmente Yo Solo voy a tener que poner los A ver Uy, estamos con los Disferados, eh Esto lo vamos a tener que hacer en el siguiente Capitulín Porque poner esto invisible Y reforzado Me está costando la vida Os leo para el siguiente capítulo, eh Os leo para ver Cómo se hace lo de la experiencia Y en el momento que os lea Lo hago Venga, me anochece Qué lento vas ¿Veis? Se va un poquito más rápido Vale Pues aquí vamos a hacer nuestra zona de spawner de withers Y a matar Withers esqueletón Así, tal cual Y desde ahí le ponemos las cabezas Y desde por aquí abajo le ponemos Yo creo que sí, ¿no? Venga Pues la zona de withers va a ser esta Hasta aquí Estoy a romperlo Capítulo largo el de hoy, eh Un poquito ¿Por qué quiero dejar esto? O sea, quiero que vean la trampa Cómo va a quedar Así, ¿vale? Y aquí habrá uno más puesto Y abajo en el suelo también, claro Aquí le ponemos el suelo Y nuestro pequeño amigo wither Cuando spawne, pues No se va a escapar Porque son Uno, dos, tres, cuatro Y el techo de alto Y... Aquí lo haremos Desde esta altura Pondré los bloques Desde aquí, sí Y desde allí Las cabezas Perfecto Ya está Un plan sin fisuras Un saludete Like, favoritos, comentad Y esperemos que no suceda nada chungo Con esto Venga Hasta luego El próximo capítulo La trampa de withers Chao La trampa de withers